Este año tenemos la edición 2019, la hemos prorrogado hasta el 4 de octubre, dado que han surgido un montón de consultas y dudas de los participantes, entonces decidimos extender el plazo hasta esa fecha. ¿Quiénes pueden participar y de qué manera lo pueden hacer? Mira, pueden participar alumnos y docentes en grupos de hasta 10, de escuelas secundarias rionegrinas y escuelas técnicas, tal como fue la edición del año pasado. ¿Y qué premios recibirán los ganadores de los proyectos? Mira, los ganadores reciben un diploma de la Secretaría, la publicación en la revista N, Naturaleza y Tecnología, la publicación en el catálogo del emprendedor rionegrino, y tenemos un aporte económico que hace el Ministerio de Economía, hemos tenido el apoyo constante del Ministro Agustín Domingo para esto, y un kit de Arduino de categoría más elevada para todo esto para ser aplicado en el proyecto, si es que amerita esto. Recordemos entonces hasta cuándo pueden participar y de qué manera hacerlo. Se pueden inscribir a través de la página de la Secretaría, que es cienciatecnología.rionegro.gov.ar, o escribiendo un correo a cienciatecnologíayproducción.gmail.com. Gracias. 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 Gracias.